Hola, caballeros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Llegan un poco temprano. ¿Y tú crees que yo me arrijo por tu reloj? ¿Pasa algo mal, óvulo? ¿Qué haces aquí con ese traje y esa corbata? Bueno, estoy buscando a Nekmi. Está aquí, sigue buscando. Javier me envió. Dijo que debía encontrar a Nekmi y darle sus saludos. ¿Cómo puedo encontrarlo? Haberlo dicho antes. Yo soy Nekmi. Siéntate. Solo necesito tu ayuda. Gracias. Javier dijo que tus chicos eran confiables. No se equivoca. Es algo fácil. Y pagado en efectivo. No se equivoca. No se equivoca.